Los concejales de Bogotá reaccionaron al llamado que hizo el presidente Juan Manuel Santos para salvar los colegios por concesión. Mientras algunos cabildantes cuestionan la intervención del gobierno nacional, otros aseguran que el respaldo puede sacar adelante el proyecto si es que el distrito vuelve a presentarlo. La ministra de Educación Gina Parodi respaldó el proyecto del distrito que busca solicitar recursos para mantener los colegios por concesión. El presidente Santos lo ha dicho, no es la primera vez, cree en el modelo de colegios en concesión porque ha producido resultados en calidad y por eso nos ha pedido que convenzamos al consejo que hagamos las investigaciones jurídicas necesarias para que se puedan aprobar esas vigencias futuras. La intervención del gobierno nacional para salvar este modelo educativo dividió opiniones en el consejo. Muestra una preocupación importante por ese tema de los colegios en concesión. A mí me gustaría que también hiciera el llamado para la empresa Metro. Primero considero que el señor presidente no debiera entrometerse en este tema, él debe respetar la autonomía de las regiones, de los territorios. Segundo, el señor presidente no debe incitar ni invitar a que violemos la ley. El distrito tendría que convocar a sesiones extraordinarias al consejo para volver a presentar el proyecto que busca recursos por 170 mil millones de pesos para los colegios por concesión. Mientras algunos concejales sugieren cambios en la iniciativa para garantizar su aprobación. Aquí el proyecto de acuerdo se puede aprobar solamente. Uno, primero que no sean vigencias futuras sino recursos ordinarios de cada vigencia. Segundo, solamente se lo aprobaríamos a ocho colegios en concesión que son los que brindan excelencia. Otros descartan que este proyecto tenga posibilidades en la corporación. Eso no se puede votar, que es ilegal votar eso. Y creo que ahora con más razones votarían la ilegalidad de ese proyecto. La idea del distrito es garantizar el funcionamiento de 17 colegios por concesión por los próximos tres años.